¿Por cuánto me lo das? ¿Por veinte pesos? ¿Y cuánto me lo das? Rebaja lo de ahí ¿Dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuánto me lo das? Después del baile Al sur de la tambora Vamos bailando y al sur del clarinete Nos vamos yendo al sur de la tambora Vamos bailando y al sur del clarinete Nos vamos yendo Música 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 ¿Cuánto me lo das? ¿Por veinte pesos? ¿Por veinte pesos? Rebaja lo de ahí ¿Y no se puede? Rebaja lo de ahí ¿Y no se puede? ¿Dónde me lo das? En la cocina ¿Dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuánto me lo das? Después del baile ¿Y cuánto me lo das? Después del baile Al sur de la tambora Vamos bailando y al sur del clarinete Nos vamos yendo al sur de la tambora Vamos bailando y al sur del clarinete Nos vamos yendo Música 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 Recordarás Recordar, 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 recordar Niño mírame y dime lo que ves No confías mucho en mí Y no sabes todo lo que yo soy Todo puedo dar Pero te voy a pedir Dame tiempo para lograr Lo que tú quieres ser No sabes quién soy Voy a vivir por siempre Tú me vas a recordar Y seré como una estrella No dejaré de brillar En ti estaré por siempre En todo tiempo y lugar Y cuando te quedes solo Mi nombre recordarás Recordar, 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 recordar Ahí se va la puma Ahí se va y se va y no vuelve más Pajarillo colorado No se pinta Pajarillo colorado No se pinta Ahí se va y se va y no vuelve más Pajajajuana guanapato Pajajajuana guanapato Ahí se va y se va y no vuelve más Ahí se va y se va y no vuelve más Pajajajuana guanapato Ahí se va y se va y no vuelve más Ahí se va y se va y no vuelve más Pajarillo colorado Pajarillo colorado No se pinta Ahí se va y no vuelve más Ahí se va y no vuelve más Pajaruana guanapato Pajaruana guanapato Ahí se va y no vuelve más Ahí se va y no vuelve más Ahí se va y no vuelve más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno que está el fandango! Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango Y me grita una negrita que ahorita está bailando ¡Gracias! ¡Gracias! Y que me lleves contigo a bailar Para gozar este ritmo sabroso Que es el merecumbe de galas Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mi brazo decías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sueño tan sabrosito! Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás ¡Un merecumbe pa' bailar! Dijiste, cosita linda, mamita ¿Por qué no me das tus besos, mi amor? Bailando el merecumbe colombiano El ritmo que despertó sensación Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba y que me querías Soñaba, soñaba y que me besabas Y que en mi brazo decías ¡Ajá! La cama de coña tiene una rara cualidad Que cuando me acuesto Ella se pone a retosar La cama de coña tiene una rara cualidad Que cuando me acuesto Ella se pone a retosar Si me subo Si me bajo Me ladeo Me volteo ¡Qué problema, compadrito! No se puede respirar ¡Qué problema, compadrito! No se puede respirar Si me subo Si me bajo Me laveo Me volteo ¡Anda! La cama de coña tiene una rara cualidad Que cuando me acuesto Ella se pone a retosar Y la cama de coña tiene una rara cualidad Que cuando me acuesto Ella se pone a retosar Si me subo ¡Ajá! Si me bajo ¡Ajá! ¡Ajá! Me laveo ¡Ajá! Me volteo ¡Ajá! ¡Qué problema, compadrito! No se puede respirar ¡Qué problema, compadrito! No se puede respirar Si me subo ¡Ajá! Si me bajo ¡Ajá! ¡Ajá! Me laveo ¡Ajá! 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 La rica danza canchis, canchis Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo canchis, canchis Bailo la danza canchis, canchis Contigo gordo canchis, canchis Bailo la danza canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere canchis, canchis Bailar la danza canchis, canchis Conmigo quiere canchis, canchis Bailar la danza canchis, canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Todas las noches canchis, canchis Bailar la danza canchis, canchis Todas las noches canchis, canchis Bailar la danza canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis De vez en cuando canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe canchis, canchis, bailar la danza canchis, canchis Pero ya sabe canchis, canchis, bailar la danza canchis, canchis Que suenen guitarras, que suenen tambores, ha tenido un niño María Dolores. Que suenen guitarras, que suenen tambores, ha tenido un niño María Dolores. Pasaron ya nueve lunas, y el milagro pudo ser, su pierna morena y el mariano lo conesquiaron. Pasaron ya nueve lunas, y el milagro pudo ser, su pierna morena y el milagro pudo ser, su pierna morena y el milagro pudo ser, su pierna morena y el milagro pudo ser. No haría dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Ha tenido un niño, María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Ha tenido un niño, María Dolores En los brazos quietecitos, cuando un angelito está Mirándola está su padre, mientras su madre el pecho le da Un día más encendido, tu magia multicolor Porque un niño morenito, María Dolores Nos regaló Que suenen guitarras, que suenen tambores Ha tenido un niño, María Dolores Que suenen guitarras, que suenen tambores Ha tenido un niño, María Dolores ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Les voy a enseñar, pongan atención Les voy a enseñar, pongan atención Tomen posiciones, prendan el motor ¡Anda! Baila suavecito, bésame nomás Baila suavecito, bésame nomás Aprieta un poquito, vuelve a besar Vamos a tener una gran lección Vamos a tener una gran lección Y entre beso y ritmo, amor es tuyo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Átimagio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No era ni sombra de locandestera, yo la vi compadre, yo la vi, no era ni sombra de locandestera, esa mujer que a mi me hizo sufrir, hoy es una pobre cabaretera. Yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía. Yo la vi compadre, yo la vi, quise gritarle lo que merecía Y fue tan grande el dolor que sentí, que ese inundó de llanto el alma mía Yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi compadre Yo la vi compadre, yo la vi Yo la vi compadre Yo la vi compadre